Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé, con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros, que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto, se siente frío Y yo ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo, que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste hasta mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fanática, pero al final Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo, que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Y cómo se supera Los besos que notábamos sentados en la escalera Todavía tengo tu falta en la escalera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento Esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en el mismo ciento No me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Tú me lastimas, no te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que estés cuidándote No soy bueno fingiendo, que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Y sin ti las noches son largas Sin ti las noches son largas Me desperté Imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné Cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado Y yo sigo solo Pensando en ti Ya no me controlo Otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Ya, let's go Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te malicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un cien por ciento Y yo ni la mitad te di La mitad te di No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti Pa' ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelvas son altas Dime si ya botaste las cartas Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah Jay Wheeler Chip out the man Jose Mo, 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 Steve Hey Katie Let go De lo Yassi El verdadero Let go De lo Oh, 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 oh Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba Y contigo quiero compartirlo Ah, todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Ah, el amor no se acaba Y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh En esto del amor, en verdad que me tenía encergado El dinero, las flores, los chocolates Y todo el tiempo mal gastao Lo sigo pensando bien arrepentido En mi cuarto acostado Todo el esfuerzo, todo mi corazón Pa' ti cuánto ha costado Pero no, eh, por ser que le encara Pero es que la pague bien cara Te di un avión para que te elevara Te di mi corazón pa' que lo lastimara Te di cartas pa' que las botara Te di flores pa' que las quemara Te di el 50 que nunca dara Te di bomba para que me quedara Y la culpa la tienes tú Ahora tengo 10 que no son como tú Ahora tengo 10 chingas mejor que tú Ahora tengo 10 con poner más que tú Tú, tú, tú Ahora también gámele Alguien ayer me llamó Ni el nombre leí, sabía que eras tú Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo Amor de mentiras y amor de condones La llores cuando me mencionas Tu amiga me dice que quieres volver Mira qué cojones Si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo par de blones Mi pai me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte canciones Y vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo DJ Nelson, me lo cero, Jessiel, Jessiel, DJ Nelson, Flow Music, Madroni, estudio, Billy Bills, Billy Bills, Alejo Mabel, Y de tanto que me la mencionabas, hasta su nombre me aprendí, De ella no sabía nada, pero con lo que hablaba con eso la describí, Me decidí, y de casa con ella me fui, te lo advertí, Fuiste tú la que me mostraste su foto, fuiste tú la que sin querer me acercó, Y esos celos que tú tienes enfermizos, son los que tienen lo nuestro en el piso, Fuiste tú la que me mostraste su foto, fuiste tú la que sin querer me acercó, Y esos celos que tú tienes enfermizos, son los que tienen lo nuestro en el piso, Esa pelea que pelea sin yo a ti hacerte na', por lo mismo ya me tienes la mente adrenada, Espero que después de esta no llames más, porque tu vuelta con otra se va, Y la que tú me mencionabas, la que tú machacabas, yo no la he metido, Y no importa que pase el tiempo, la puedo ver en tu cara, todavía está mordido, Y la que tú me mencionabas, la que tú machacabas, yo no la he metido, Y no importa que pase el tiempo, la puedo ver en tu cara, todavía está mordido, Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso Yo te lo dije que no me la mencioné Que con ella no tenía intenciones Y tú con tu pelea y con tu celo Ahora ella me lo hace como se supone Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego tú misma te quemas Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos Son los que tienen lo nuestro en el piso J-Wale, J-Wale Santo Niño Dímelo Hydro Flow Music Dynamic Record Dímelo Zero Yes, yes, yes La voz va bonita, baby No sé qué fue Si la distancia o el pasar del tiempo Pero no miento Que me la paso mirando tu foto A tus amigas le hablo de ti Pero todo queda entre nosotros, baby Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Solo con un pop, pop Me da con llamarte Maldita nota me hace recordarte El mismo remedio para olvidarte Me dio con el cel explotarte El ringtone que pusiste Ya parece una alarma Si suena de madrugada soy el que te llama Sabiendo que tal vez tú a mí no me extrañas Llamarte se ha vuelto parte de mi mala maña Y tú me llamas A ver si ni lo creo Dime qué es de tu vida Que ya no te veo Tengo el DM lleno de mensajes que no leo Por estar viendo tus fotos y tus videos Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Quiero verte de nuevo Estoy bien tirado pa' atrás Pero si por ti me muevo Donde tú quieras le llego Es que no soy el mismo Desde que te despedí Por algo te acuerdas de mí Y no sé si será Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Y no sé si será Que hace tiempo no te veo Siempre me da con buscarte cuando bebo La nota me da con verte de nuevo Chris King on the beat CW Please wander Dime Jay Wheeler La voz favorita mi amor Y Monopoly Jay Wheeler Flow Music Dynamic Record Si piensas Que todavía Te extraño Estás equivocada Por ti no siento nada Y ya no pienso buscarte Tú decidiste alejarte Aunque quisiera ya no puedo amarte Dice tú Yo sé que tu mamá mucho Pero así que bebo por pelo mamá Yo sé que soy absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola Loca, yeah Tú me hiciste daño Por eso no te quiero Ahora no digas que quieres verme Sé que te cuesta ser feliz Y que ella casi ni duerme Con tus malas decisiones ya no puedes tenerme Te tocó perderme Ya no te contesto No me hacen falta tus mensajes de texto No pienso en ti cuando me acuesto Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tú me amabas mucho Yo sé que tú me amabas mucho Así que bebé tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste solo en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero ver Llevo hasta el día diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo Sé que me prefieres Me voy solo como amigo Yo sé bien que tú eres Bebé, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar eso ya Si me amas dímelo de frente Bebé, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar eso ya Si me amas dímelo de frente Yo sé que tú amabas mucho Pero así que te tapas, perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez Baby, no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño Por eso no te quiero ver La voz favorita, baby F7 J Wheeler, baby J Wheeler, J Wheeler Solo en compañía Ciro Yes, Ciel Blue Music Dynamic Record No te quiero ver otra vez 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 Pero tuve que hacerlo Lo que tú y yo tenemos no quiero perderlo Y por más que disimulo sé que puedes verlo Desde que llegaste Mi vida cambiaste Te convertiste en mi necesidad No puede ser solo una casualidad Tantos errores y tanta falsedad Solo tú me brindas seguridad Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti No te voy a negar Sin ti todo me da igual Quizás piensas que estoy loco Pero no puedo disimular Tienes algo que está matándome Y ya no me puedo controlar Tú tranquila Que en mí puedes confiar Ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Y no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti Pensándote Ya no duermo tranquilo Buscándote Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tú nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime qué tú sientes por mí No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti La voz favorita, baby Flow Music Dynamic Record Primero Quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé Con decirte esto, mami, ya yo cumplo Pero terceros Que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto Se siente frío Y yo ando viendo el techo Recordándote Y a Dios pidiendo Que esté cuidándote No soy bueno fingiendo Que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste de mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo Recordándote Y a Dios pidiendo Que estés cuidándote No soy bueno fingiendo Que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Y cómo se supera Los besos que nos dábamos sentados en la escalera Todavía tengo tu foto en mi cartera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento Esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en el mismo asiento No me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que eramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final Ando viendo el techo Recordándote Y a Dios pidiendo Que estés cuidándote No soy bueno fingiendo Que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Sin ti las noches son largas Sin ti las noches son largas La voz fuerte, baby Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras no sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intenté Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado, no quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado, pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo, no sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callarlo, si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo, trato de no pensarte pero ya no puedo Me enamoré, si me enamoré Entre tantos corazones, en esto yo me quedé Y me enamoré, si me enamoré Y no pude evitarlo, por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí, que puedo hacer si siempre te extraño No sé lo que me convertí Pero cuando te vi, siento que todo cambió Estoy enamorado y no lo niego Si tú no estás, me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré, si me enamoré Y no pude evitarlo, por más que lo intente La one's pa' bonito, baby La one's pa' bonito, baby This is the remix Yeah, we live No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Que no dice to' lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Tú te fuiste Y ahí fue que entendí que para ti era un chiste Trataste de joderme pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos cuando te desviste Pero tú nunca me entendiste Estaba lleno de maldad Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti Con el show La perca se la tenía de panador Y después que discutimos aquella vez en el ascensor Aprendí Que no soy dueño de ti Vete lejos Que si pa' mí tú no estás Yo tampoco estoy pa' ti Y tú crees que juego Y si contigo repito Mejor Nos mantenemos de lejito Ey Me hablas y te dejo un visto Eso es pa' que sepas que no te necesito Bye bye El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se archivan los te amy Bye bye Baby bye 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 El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se archivan los te amy Bye bye Baby bye bye Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome tu nombre El later se quedó sin gas Baby yo te boté Sé que te duele ver Como lo de nosotros ya se fue Anoche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yeah La voz para verte baby M2 0 Yeah 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 Lush Mega Don't Y en eso Radio baby Radio baby Yeah Orgánico J Willer A vos favorita Por la nota que escogimos lo único que recuerdo Recuerdo Es que estés aquí no es casualidad Por la nota que escogimos lo único que recuerdo Es que estés aquí no es casualidad Bésame a ver qué me dice tu boca No tengas miedo a querer Má Dime qué hace tu olor en mi cama Qué haces desnuda Si no es para mí Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Baby aunque después No recuerda ni cómo acaso fue que llegué Mátame estas dudas con las que yo me quedé Por estar mezclando el alcohol con las percos Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas entrar como hiciste aquel día Aprendía Me decía Vente encima Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero volver a arrebatarme Contigo quiero volver a escaparme Pero tranquila que no voy a enamorarme Quiero repetir lo que hicimos sin emborracharme Y quitarte la ropa Me tiene adicto el sabor de tu boca Quiero de nuevo esa nota Volverla a ver como en mi cama te tocas Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas entrar como hiciste aquel día Y me dejas, que aprendía Y yo te aprendía Y me decías Y yo te Encima Uh yeah, The Lex La voz favorita, baby Dímelo cero Yesiel, Yesiel Mikey Tongue Música pa' mojarte, bebé Uh yeah Flow music The Lex Que no me recorde Aunque mental se muevo Y ay, Willen Pa' rebatarme contigo Rich Music Aunque después no recuerdo Y esa nota de nuevo me lo valí Aunque metarse al huevo Música pa' enamorarte, bebé Pa' rebatarme contigo Aunque después no recuerdo Ese cabro que se muevo en la vida Ahora te toca a ti cambiar Lleva semanas drogándose Y aún no olvida lo que siente Como una tonta pensando que Por un cabrón su vida va a cambiar No fallaste y así te pagan Lo diste todo y te quedaste sin nada Ya tenía otra en menos de una semana Y tú tirada en tu cama Pensando que no eres suficiente Yo no sé por qué lloras Yo no sé por qué lloras Tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sala, bebé Sala, bebé Olvida Soltero, bebé Soltero, bebé Soltero, bebé Soltero, bebé Soltero, mano arriba Lo tiene haciendo fila Pasa la otra copa Porque hoy es su día Tranquila, vacila Que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale goodbye Adiós No te sientas sola Si estás mejor Yo no sé por qué lloras Tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sala, bebé Olvídate de él Sala, bebé Que tú no eres la culpable, bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios Ya no tienes quien te controla Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios Ya no tienes quien te controla No, 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 Oriés Ah, si él te falló Pues que se joda Porque fue estar mal acompañada, baby Mejor quédate sola Lo único que yo quiero de ti ahora Es que logres entender Que por un pendejo no se llora Al que se va sin que lo bote Te envuelve sin que lo llame Nunca deje que un cabrón te controle Ni te reclame Baby, la vida es uno Olvídate que te difame Siempre habla El que menos puede O el que menos sabe, baby El amor va a pensar que un día Le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía No puede llorar más por ese infeliz Andas, sal pa' la calle Punta bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha Sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote Yeah A ese boda Le manda Dile que en tu corazón ya no manda Que ya te sabe Esto es su truco Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte Si estás soltera Ey La mala vibra Sácala pa' fuera Echa lo que sea en tu cartera Sal A romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera pueda tenerte Ey Hay a él que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Sal a ver Olvídalo a él Sal a ver Que tú no eres la culpable No, no, no Yeah Caute, caute Espera John Caute Alex Rose Lenito Pares, baby Dímelo Jay Wheeler La voz favorita, baby Jesús Piccolo Cómo suena, bo JX El Ingeniero John Yel Wally El Doctor Cautiveria Esto es The Remix Me desperté escuchando tu mensaje Diciéndome que me querías ver Parece que la noche fue salvaje Y había que terminarla como debe ser Tú y yo Juntos Como antes te acuerdas Por eso ya ni pregunto por qué Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Escúchame bien Yo solo quiero estar contigo Verte bañada en sudor Tú y yo sin testigos Quitar tu ropa interior De ti quiero más aunque luego te vas Y me dejas deseándote Dame una noche más No me dejes esperándote Hace mucho que no nos vemos ni lo hacemos Actuando como que no nos conocemos A ti te encanta cuando lo prendemos Mami llégale rápido y de nuevo nos comemos Aún recuerdo el sabor de tu boca y tu olor Y me decías hasta que salga el sol Unos días estoy mal Otros días mucho mejor Y cada noche ve extrañando hacerte el amor Yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas Y se te sube a la cabeza el alcohol Contigo pierdo porque tú siempre me ganas Pero tú sabes que conmigo es mejor Tú tienes esa habilidad Me vuelves loco con facilidad Lo fresca que te pones con tu creatividad Baby yo soy tu bici y tú mi necesidad Yeah, yeah, yeah Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tú miras de su mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Hace tiempo que yo no te veo Y yo no me muero por ti Y yo no me muero por ti pero me mata el deseo Tú no me crees yo no te creo Pero terminamos juntos como Aventura y Romeo Tengo videos tuyos de cuando te como Y cuando tú me gritas Tú diciéndome papi mientras yo te como Y yo diciéndote bebecita Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tu mirada es un mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Ya quiero verte de nuevo No sé si al igual que yo tú piensas en mí Tengo que ser sincero No soy el mismo desde que te conocí Y trépate encima como antes los días Cuando te daba como me pedías Que te encantaba siempre me decías Si tú no estás la casa está vacío Yeah, yeah Y si te cuento Que me matan las ganas Y no te miento Pasado tiempo Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin roba En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo Y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin roba En serio yo te creo Si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Señoritas En una conexión con Jay Wheeler, Pacho Alcaeda La Gerencia, W Yandel Los Líderes Princesa yo extraño el olor de tu piel Alcaedas incorporate La República y los Hit Yo amo pauta Yeti Baby you need Un flow nuevo Ja, 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 ja La noche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando Y no sé por qué Y si sé que tienes a otro Sigo desvelándome Pensando en nosotros Y aunque no te he visto ya Tengo recuerdos en mi historia Y aunque todo tuvo que acabar No he encontrado cómo superar En el sueño sentí que tenía tus brazos El calor de tu piel en mis manos Yo sé que todo fue un fracaso Pero amarte sé que no fue en vano Nada fue perfecto y lo entiendo Pero todo lo sigo sintiendo No soy el mismo No soy el mismo Desde que no te tengo Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me dolió cuando desperté Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me dolió cuando desperté Desde que te soñé Para dormir necesito Para dormir necesito pastillas Te sigo esperando Sentado en la misma silla Ahora es complicado Pero antes tú eras tan sencilla Me paso barracho Pero mi mente no te olvida Y yo sé Que todo se fue Tengo ganas de buscarte Tener lo que antes tenía Volverla a decir que eres mía Pero sigo soñándote La voz favorita baby Dynamic Record Tengo cuatro veces Duelo cuando desperté Tú le dices que lo quiere A mí me dices que me amas En tu mente me prefieres Pero te acuestas en tu cama Entonces dime con cuál de los dos Porque yo no estoy para tu juego Esto de amarnos escondido Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Me enamoré de tus labios Te duele porque ese momento acaba Tú tienes tu pareja Dime con cuál de los dos Dime con cuál de los dos Porque yo no estoy para tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Tú vives el hoy recordando el ayer Y si me quieres a mí ¿Por qué engañas a aquel? ¿Por qué sigues ilusionándome Estando con él? A mi vida le brindas luz Pero eres Lucifer Y ya no sé qué hacer Porque tú quieres el sur Mirando el norte Quieres que fluya Pero no hay aporte de tu parte Y en serio preguntas Que yo siento después de abrazarte De besarte De tocarte No lo hago por arte Déjale saber que te odio Dime si te queda Porque estás con él Pero en mi cama es que te hospeda Quieres echar pa'l frente En reversa y viceversa Cuando estás con él me extraño Y no puedes tratar De ser fiel y perversa Dime si somos o no somos Porque ya me cansé Dime si conmigo o con él Baby, ¿qué piensas hacer? No sé Si quieres seguir en este doble papel Pero yo no Baby, yo no Entonces dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo Si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo Si me entrego La voz favorita, baby Dime a los héroes Yesiel Yesiel Yeah, yeah Dynamic Record Flow Music Los Vega Tom J. Willer Yanka La bestialidad Javich The Soldau 6935 días Tota la burla Dedo Okay ¿Qué pasa? En casa preguntan por ti Yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Búrlate de mí Sácame en cara que ya eres feliz Hasta amiguita yo vi Que hablaba mal de mí Le dije que es mala mía Que ella razón tenía Ahora se burla de mí Sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso De nombre que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Y por mi madre que ya quiero olvidarte Sí, pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso De nombre que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo Y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Que antes dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputo Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso Olvidar tus besos Por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso De nombre que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantarme con uno de tus besos Este debe ser el infierno Y a tu mano dice que soy el yerno En la mente imagina todas las poses Y me siento como anoya si te doce Acabao de dejarle el corazón a mil Baby, vuelve pa' acá que yo quiero un refill Al instante Te fuiste después que me acostumbraste A ti yo fui el primero que celo Y ahora extraño hasta su pelo Si la perdí fue por celos Si tú la ves pues díselo Y yo quiero que ella vuelva a mí Y yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero los nefri and chill Con la metiche de tu amiga te manda decir Y ahora es que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso De nombre que ya estoy en eso Aunque prefiero Levántame con uno de tus besos Y ahora es que yo quiero que ella vuelva a mí Ayer me llamaste Diciéndome que me extrañaste Que ella no puede ser feliz Si tú me fallaste Yo estaba mal pero tú me ignoraste Te toca seguir sin mí Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Baby déjate llevar por el ojo No me vuelvas a llamar por favor te lo pido No me interesa ser tu amigo Ya contigo ni coincido Es más, ni se me para si me habla suave al oído Tú eres un periódico que ya he leído varias veces Y aunque a veces sé que te apetece que llegue pa' que te rompa como nueces Mala mía no Pero el orgullo no me deja No te funcionó Hacerte el papel de pendeja Sigue por tu camino de mi aléjate En ti enfócate No me busques más porque No quiero nada que venga de usted Entiéndete lo de nosotros Ya se fue Eso es lo único que yo sé Porque tú eres la ceniza vieja Que está ya en el cenicero Contigo ni me dan nota Pa' formar un juidero Pa' pensar en los dos Tengo que pensar en mí primero Ahora mismo mi única relación es con el dinero Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vuelvas a pedir que sea tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que sea tu amigo Ahora no me busques porque tengo prendas Y si me ves con otra no te sorprendas Estoy mejor y sin ti ya date cuenta Y no me interesa como tú te sientas Y como Mickey no te voy a mentir Antes pichabas y ahora te toca insistir Por lo que tú me hiciste no vuelvo a sufrir No me interesa lo que me quieras decir Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegala a Dios que te dé suerte Y por eso vete Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Si antes pa' ti no era suficiente Ruegala a Dios que te dé suerte Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Ahora no me vengas a buscar porque Te dije que no quiero nada contigo Mala mía pero todo se fue No vengas a pedir que seas tu amigo Bebé déjate llevar por el low No te voy a mentir mi amor Indicando a J. Wheeler El loquito Micky Wo Dime al vocero Yesiel Yesiel Los Begadon Los Flumeo Dime a mi record Micky Wo Micky Wo Micky Wo Micky Wo Micky Wo He visto que en el amor no has tenido suerte Y que te cuesta confiar Y que te cuesta confiar He visto que enamoras hombres diferentes Pero ninguno me pudo reemplazar Sé que aún duermes con la luz prendida ¿Por qué le temes a la oscuridad? ¿Por qué le temes a la oscuridad? Y cuando sales con tus amigas Hablar de mí no lo puedes evitar Mientes y me dices Que olvidaste cuando éramos felices Nadie te va mal como yo lo hice Te haces la fuerza y no has borrado cicatrices Dime la verdad Dime la verdad ¿Para quién te abre la puerta? Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién Y en tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Si quedan las heridas Ha pasado tiempo y te deseo suerte Aunque no me creas Ya no quiero verte Yo también pensaba que era para siempre Pero con alcohol te saqué de mi mente Mientes cuando dices Que arreglar lo de nosotros nunca quise Tú supieras todo lo que por ti hice Pero la mierda eso fue lo que prometiste Dime la verdad ¿Para quién te abre la puerta? Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién En tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas Sé que te sientes sola Y no confías en nadie Y mientras pasan las horas Más te duelen los detalles Esos errores del pasado se fragmentaron Todo se fue a la mierda cuando te engañaron Y a ti me entregué sin saber qué Tenías una de útil apagé ¿Quién te va a decir? Te amo como yo la sé Cantarte canciones en poesía En todos mis planes te incluía Sin saber que me oías Dime la verdad ¿Para quién te abre la puerta? Cuando sientes soledad Dime quién Dime quién Dime quién En tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas Dicen que no te conviene Lo que conmigo tienes Siempre están hablando de nosotros Pero a mí nadie me detiene Nadie va a hacer que yo me frene Sabes que como yo no hay otro Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Pero contigo me quiero quedar Ellos siempre van a tenerlo en su boca Que si yo soy un loco Que si tú eres una loca Yo sé que las veces que nos vemos son pocas Pero no llegamos en el motel Siempre terminamos haciendo en él la troca Yo siempre he sido difícil Para mostrar los sentimientos Pero no sé por qué Porque es que algo diferente Siento deja que imaginen Que hablan como en la cazón de salsa Cuánta gente se ve feliz Si su relación es falsa Porque tú te sientas feliz Que eso es lo que importa No le demos gusto a nadie Si total la vida es corta Que última hora Que lo sepa el que lo sepa Y su opinión me está a hacer la perdón De la espeja que se imaginen Que hablen de todo De todo Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero ellas a mí me da igual No soy de tener nada en serio Pero contigo me quiero quedar Deja que la gente hable Deja que la gente diga Sabes que uno como yo Puede ser que no consiga Dile a tu amiga que yo No sé cómo comentan de mí en la calle No tenemos que entrar en detalle El que no sepa mejor que se calle Deja que se imaginen Que hablen de todo De todo Ellos siempre van a hablar Pero eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Pero contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero oye eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Pero contigo me quiero quedar La fama All-Stars La voz favorita, baby Dime mi record, no sé qué Dímelo, cero El Broco, el Brocoli Dímelo, Jojo Dímelo, J.S Broke and Famous Still Broke, but not the Broke at all Audio Jungle 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 y 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